Have you ever felt? Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Que onda banda Pues ya vamos para Valle A cubrir la competencia El Tumagual Eh Estamos esperando el autobús Y estaré emocionando lo que vamos a hacer Y vamos a esperar el autobús F F F F F F ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!